A ver Ay, cuando he mirado mi sombra Yo la comparo Tal como soy Ay Cuando he mirado mi sombra Yo la comparo Tal como soy O de pronto será el sol Que me dibuje en la tierra O de pronto será el sol Que me dibuje en la tierra Pa' que comprenda que ella Siempre será lo que soy Y si de pronto me voy Y ni la sombra me queda Y si de pronto me voy, mi hermano Y ni la sombra me queda Y si de pronto me voy, mi hermano Y si de pronto me voy, mi hermano Y si de pronto me voy, mi hermano ¡Gracias! He perdido tantas cosas que me engañaban al recordarlas ¡Es el hombre! He perdido tantas cosas que me engañaban al recordarlas Porque son cosas del alma que yo no olvido un momento Porque son cosas del alma que yo no olvido un momento He perdido un amor por ejemplo y por eso sufro esta pena Que me tenía tan contento y hoy ni la sombra me queda Que me tenía tan contento a mí y hoy ni la sombra me queda Y hoy ni la sombra me queda Que me tenía tan contento a llover ¡Este es el comienzo, Dinoco! ¡Este es el comienzo! ¡Epa! ¡Esta es el comienzo, Dinoco! ¡Este es el comienzo! ¡Esta es el comienzo! ¡Esta es el comienzo! ¡Esta es el comienzo, Dinoco! ¡Ya te salgan! ¡Esta es el comienzo, Dinoco! ¡Esta es el comienzo! ¡Esta es el comienzo, Dinoco! Sentimiento Ahí de un aguacero de amor Renace un río de sentimiento Pero hoy se encuentra tan seco Que solo quedó la arena Pero hoy se encuentra tan seco Que solo quedó la arena Y un aguacero de pena Forma otro río en mi pecho Y ese sí vive repleto Que está que ahoga cualquiera Y ese sí vive repleto Que está que ahoga cualquiera Ahí, que está que ahoga cualquiera Y ese sí vive repleto Y ese sí vive repleto Que está que ahoga cualquiera ¡Vamos, José Martín! ¡Vamos, José Martín!